Bueno, por severidad se va a dar lectura a la parte resolutiva de la sentencia. Sentencia. Azul, 16 de abril de 2019. En atención a lo acordado por unanimidad del Tribunal y a lo dispuesto por los artículos 12, 23, 29, inciso 3, 40, 41, 45 y 165 del Código Penal y artículo 368, en fin, 371, 373, 523, 530, 531 y 534 del Código Penal, se resuelve. Primero, absolver a Alejandro Diego Cisna País, argentino, DNI 35.796.481, nacido el 13 de julio de 1990 en la ciudad de La Barriga, Estado Civil Soltero, hijo de Juan Pedro País, con el derecho de homicidio en ocasión de robo, que se le obligara a la presente causa, hecho ocurrido en La Barriga el día 30 de junio de 2016, del cual resultara la víctima Carlos Fernando Palai. Segundo, condenar a Walter Ariel Leal, argentino, DNI número 41.141.640, nacido el 16 de mayo de 1998 en la ciudad de La Barriga, soltero, hijo de Francisco Mael Leal y Alejandra Nisarret Cáceres, a la pena de 18 años de prisión. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!